Una pareja de guanajuatenses acusó discriminación por parte del DIF de León en la búsqueda de adopción de un menor. El matrimonio de hombres contó que el proceso que comenzó desde septiembre del año pasado no había tenido trabas hasta que llegó a manos de Sofía Irene Canales Román, directora en dichas instalaciones. Ricardo y Julio Farrell, activistas, acompañaron a la pareja para una reunión con autoridades, pero los dejaron plantados. Gracias a nuestros impuestos también ella le paga un sueldo y ahí no lo discrimina. Lo recibe muy bien. Estuvo poniendo las trabas y le dio la orden a su equipo para que empezaran a poner largas trabas y varios problemas. La pareja busca que se reactive el proceso que a decir de ellos se detuvo por órdenes de la directora pese a tener el certificado de idoneidad así como aprobación de la psicóloga del DIF. Sí, y desafortunadamente se escucha mal, cae en una pareja homoparental, en una familia homoparental. Entonces, a mí me afecta. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar un beneficio, van a estar encima de mí. Sí, porque ella está como discrimina o algo así.